Traigo tierra en los dientes de tanto haber mordido el polvo Y si el amor no es para mí, por algo será Si creen que ando perdido, si pienso en ti cuando nadie me ve Que crean lo que quieran de mí, no sé qué esperan de mí Sé lo que quieren, no lo encuentro, vivo por solo este momento de placer Dame todo el placer Pero hoy que encontraste a alguien, yo no necesito que no salgan Porque somos los que bailan, son los dos que no necesitan tu aprobación No, no, somos los diferentes o todo nadie No sé si me entiendes, no lo entiendes No me ves, voy atrás, yo no voy con los demás Suéltame Reparados, combatidos, desolados o jodidos Pero solos, no estamos tan mal Yo no quiero y no lo encuentro, vivo por solo este momento de placer Dame todo el placer Yo no sé si me encontraste a alguien, yo no necesito que no salve Porque somos los que bailan, son los dos que no necesitan tu aprobación No, no, somos los diferentes o todo nadie No sé si lo entiendes, no lo entiendes Si soy lo que soy y apuesto por mí Que nadie, alguien, o siga yo perdí Si soy lo que soy y apuesto por mí Que nadie, alguien, o siga yo perdí Si soy lo que soy y apuesto por mí Que nadie, alguien, o siga yo perdí Ni gané ni perdí Si soy lo que soy y apuesto por mí Que nadie, alguien, o siga yo perdí Porque somos los que bailan, son los dos que no necesitan tu aprobación No, no, somos los solitarios Somos de nadie, yo sé que me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Somos los que bailan, son los dos que no necesitan tu aprobación No, no, somos los solitarios No somos de nadie, yo sé que me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes